...en vivo y en directo desde Victoria, Lisandra, buen mediodía. Así es Martín, estamos aquí trabajando en vivo desde Victoria sobre este femicidio que es el primero en la provincia de Entre Ríos en lo que va de este año del 2021 y justamente para hablar más de este caso, conocer los detalles específicos nos encontramos con el comisario Omar Regondi, jefe departamental de aquí de Victoria. Bueno, en principio gracias por atendernos y para ir reconstruyendo este hecho lamentable y que ha conmocionado la localidad, ¿qué fue lo que pasó? Sí, por favor, bueno, ante todo muy buen mediodía. La verdad que sí, un lamentable hecho, el primero de la provincia de Entre Ríos de este 2021. Nos anoticiamos a las 2 de la mañana aproximadamente sobre una pelea que se estaba suscitando en una vivienda del quinto cuartel de esta ciudad de Victoria, más precisamente detrás de un conocido frigorífico de pescado. Cuando concurre el oficial sumariante de la jurisdicción, no es atendido por ninguna persona en la vivienda, pero sale la madre del supuesto agresor, donde le permite el acceso a la vivienda porque la puerta estaba entreabierta. Cuando el oficial ingresa, se encuentra con el lamentable episodio y una escena desgarradora, donde observa a la chica atendida en el piso, 33 años, tenía ella toda ensangrentada, y un hombre mayor de edad, quien sería su pareja, sobre el cuerpo de la chica, que aún tenía un cuchillo clavado en su pecho del lado izquierdo. Este hombre se saca el cuchillo solo, el oficial de inmediato llama a la ambulancia del hospital Fermín Salaberry, los profesionales de la salud contatan que lamentablemente lamentablemente la femenina ya no tenía signos vitales, pero sí el hombre, así que trasladado al hospital local, para luego ser derivado al hospital San Martín, donde permanece internado, entubado, el estado es reservado, pero se encuentra detenido a disposición de la fiscalía local, y con custodia policial. Bueno, para ponerles nombres y darles identidad, ¿se pueden dar a conocer nombres y apellidos? Sí, la ciudadana es de apellido Almada, el ciudadano detenido de 40 años es pareja, de apellido, ellos tenían una convivencia de dos años y medio aproximadamente, pero desde el mes de octubre, noviembre del 2020, habían comenzado los problemas conyugales. Ya habían presentado denuncias ambos incluso, ¿no? Sí, exacto, no tenían hijos en común, sí la ciudadana Almada tenía dos hijos de 17 y 12 años, ¿con otra pareja? Con otra pareja, están con el padre en este momento, y estaban con el padre en el momento del hecho, y había tres denuncias por parte de la ciudadana Almada, por violencia de género, y dos denuncias por parte del ciudadano Paría. ¿También por violencia? También por violencia él aducía algunas molestias por parte de su pareja, lo que había derivado en un oficio de prohibición de malos tratos. El femicidio oficial fue producto de heridas de arma blanca, ¿no? Exacto, para terminar con su pregunta, el día 10 de marzo del corriente año, la ciudadana Almada realiza una nueva denuncia por violencia de género, y el 12 de marzo es notificado a su pareja de la prohibición de acercamiento y de impedimento de contacto. Estaba en plena vigencia esta medida porque era por 90 días, incluso en la billetera del supuesto autor del hecho, se encontró la notificación que fue hecha por la comisaría del menor. Las heridas mortales fueron provocadas por un arma blanca, un cuchillo utilizado por esta persona, y bueno, el masculino también presentaba heridas en su cuello y en su tora del lado izquierdo, también provocado por un arma blanca tipo cuchilla. Bien, hasta ahí las medidas judiciales o policiales tomadas fue la restricción de acercamiento, ¿por qué no un botón antipánico o otra medida más efectiva o controlable? Bueno, no sería la persona indicada en darle esa respuesta, la jefatura cuenta con el sistema de botón antipánico provisto por el municipio local, que se descarga a través de una app en los celulares de la víctima, pero por el momento lo único que teníamos era la restricción que había sido debidamente notificado el victimario. Ustedes saben, volviendo al tema y a la noche, a lo que sucedió esta madrugada, ¿no? Actualmente, ¿vivía solamente la pareja en esta vivienda antes de la restricción de acercamiento, no? Sí, la vivienda es del supuesto autor del hecho, sería de su propiedad. La restricción era para él y un, digamos, desalojo de esta persona del victimario de la vivienda. Por eso, lo que tenemos entendido es que vivía la pareja con uno de los hijos, el de menor edad de 12 años, el de 17 años está viviendo con el padre biológico de la pareja anterior de la ciudadana. ¿Están estudiando otros elementos para conocer cómo el supuesto autor, en el caso del masculino Paeras, llega al domicilio de Almada? Sí, 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 totalmente. Se están pidiendo material fílmico de cámara de seguridad del frigorífico que se encuentra en la zona, como así también testimonio de vecinos que han visto llegar la pareja para elucidar si el masculino llegó solo, si llegaron los dos juntos o si esta persona estaba esperando adentro de la casa a la ciudadana Almada. Así que se están recabando el material para aportarle a la fiscalía actuante para que a su vez la fiscalía tome las medidas a seguir y le brinde todas las distintas tareas investigativas realizadas al juez de garantía que va a ser, en definitiva, quien va a tomar la decisión final para con respecto al detenido. Hoy más temprano usted relataba, ¿no?, que llegaban hasta allí, hasta el lugar de los hechos por una llamada, por una denuncia telefónica que ya fue realizada por la misma madre del supuesto autor de este hecho. Exacto, la misma madre fue la que pone en alerta al comando radioeléctrico de que en la casa se estaba suscitando una pelea. Por eso es que el oficial de comisaría del quinto cuartel concurre al lugar y se encuentra con la lamentable escena, ¿no? Bueno, antes de seguir escuchando más testimonios de este episodio, ahora qué es lo que pasa por un lado con Paeras que está internado en el hospital San Martín y por otro lado, qué va a pasar o cuándo va a ser trasladado el cuerpo de Almada desde la morgue hacia aquí a la ciudad de Victoria. Bueno, una vez que el ciudadano Paeras, que es el supuesto autor del femicidio, sea de alta, será trasladado o al hospital local o a la ciudad de Victoria, eso lo dispondrá la magistratura interviniente para quedar a disposición, ya está a disposición de la fiscalía, pero para que preste su declaración. Y en cuanto al cuerpo de la ciudad de Almada que se encuentra en la morgue de Oro Verde, en la morgue judicial de Oro Verde, se le iba a practicar la correspondiente autopsia y una vez que finalice con la misma, seguramente va a ser trasladada a la ciudad de Victoria para la entrega a su familiar y la posterior exhumación. Comisario Regondi, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes a disposición. Bien, Martín, hasta aquí la palabra entonces del jefe departamental de la policía de Victoria, pero para seguir conociendo más testimonios pudimos tener la palabra de la mamá de Paeras, de Claudio Andrés, el supuesto autor de este hecho y quien también, como decíamos recién, realizó la denuncia. Fue esta mujer la que llamó a la policía, allí llegó, se hicieron presentes los oficiales y dieron cuenta de este hecho y comenzó la investigación propiamente dicha. Si te parece, repasamos lo que dice María Evas Caliegris. Bueno. Bueno, buen día, mamá de Paeras, de Claudio. Usted fue la que llamó a la policía. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Cuéntenos. Y yo sentí ruido, esos ruidos los sentía siempre cuando estaban discutiendo y eso, por eso les había venido para acá. Pero ayer ella andaba fatal, no sé si porque no podía venir el nene, qué sé yo, y venía en moto, adentro rompía, vaso, vidrio, se sentía. Y esas cosas las hacía siempre que ella se desquitaba en esa forma. A mi hijo le había lastimado la cara, las uniones por todos lados, si salía porque salía, si venía para acá porque venía, habían quedado en un acuerdo que iban a volver a estar juntos, iban a salir juntos y qué sé yo, a pesar de cómo lo basurió ella las cosas que dijo. Y después, ahora estaba así, a la noche era otra persona y así continuamente. Salía, él se iba a trabajar, ella salía, venía de madrugada, quería tener relaciones con él cuando ella sabía que no podía tener relaciones y él se venía para acá. Ahora le habían puesto otra vez, tres meses más. Y bueno, y él estaba con que se iban a arreglar, ella le insistía, le había pedido la casa emprestada para traer a la nene a Benjamín, cosa que la nene no quiso volver. ¿Su hijo tiene hijos, pero no tenía con ella? No. ¿Y cómo es? Y nadie se explicaba cómo podía ser que la casa quedaba ella y no él, pero parece que era como que había puesto que era el padre. No, no era el padre él. Él no era el padre. Pero... ¿Tiene hijos con otra pareja? Sí, con otra pareja, sí. ¿Y esa casa fue construida por su hijo o la construyeron juntos estando en pareja? No, fue... Fue un crédito que yo saqué. Como yo soy jubilada, yo le saqué crédito para que no... Se le hacía pesado alquilar y pescar. Él ahora trabaja, estaba trabajando en Puyén. Y entonces, como se le hacía pesado, yo... Vino una oportunidad y entonces sacamos... Él sacó ese crédito. Y todo lo que se hizo fue con mi crédito, mi crédito, todo ello. Él me iba pagando de a poco, de a poco, todos los meses. ¿Hace cuánto estaban en pareja? Hace como un año, un año y algo. ¿Ustedes tenían relación con Noelia? Sí, ella venía, comía, hacía de comer, hacía todo. Después empezó a cambiar con nosotros, que no sé por qué, pero no sé. Aparte, tenemos amenazas que ella la amenazaba por los celulares, de muerte a nosotros y todo. Se ve que se sentía... Ella estaba mal, no sé, pero los familiares, no sé, no entiendo. ¿Pero amenazas de qué tipo o por qué? Que lo... Por celulares, que lo iban a mandar matar, al nene le había hecho señal, al nene que lo iba a hacer, que le iba a pasar por de huellos, no sé. ¿Y su hijo qué decía mientras, por ahí, cuando usted veía que tenía agresiones en su cuerpo, agresiones físicas? Aguantaba, aguantaba. Venía colorado como un tomate y aguantaba. Y lo contaba. Y así, y ahora salía, había agarrado, salí los sábados, con esta bronca que otra vuelta, tres meses fuera de la casa, a salir el viernes, el sábado cuando venía, salía y no aparecía hasta el domingo. Pero ella lo seguía, lo buscaba, le mandaba mensajes, insistía. Y él decía, no hagamos las cosas así, hagamos más. Él le dijo que iba a vender bote, le daba la parte que le pertenecía, le daba todo lo que quisiera. Ella dijo que no, que ella lo que... lo que ella dijo se cumplió, que ahí le van a sacar muerta de la casa. Se dio a conocer que el viernes empezó la prohibición de acercarse por parte de su hijo a Noelia. ¿Esto ya se venía dando? Es que ella iba, lo buscaba, ella lo estuvo esperando allá en la esquina. ¿Pero ya tenía esta prohibición su hijo de antes? El viernes. Ah, a partir del viernes. Hoy tenían que ir allá arriba. Hoy tenían que ir allá arriba. Y anoche me dijo Guaita y la... ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Esa cosa que eso era insoportable ya. Era insoportable. ¿Y qué? Dice que esa noche lo esperó cerca de acá, no, lo esperó en la casa. Como en los poletes y todo eso, porque ella estaba en el galpón, ella estaba... Ibe, venía y lo esperaba ahí. Era enfermiza y bueno, se ve que cuando él venía lo encontró y ahí, ahí están las consecuencias. ¿Qué siente como mamá hoy después de esto que pasó? Es que iba a sentir ahora que están diciendo que era esto, que era lo otro. Él le pedía que por favor apuraran las cosas, que mediaran las cosas para que las sacaran. Él se quedaba con la casa pero le pagaba, le daba todo lo que le pidiera y ella no se negaba en todo. ¿Ha podido, lo último, saber el estado de salud de su hijo actualmente? Sabemos que está internado en Parana. Sí, pero él, no sé, dicen que, uno dice que está estable, otro dice que le ha quedado aire en los pulmones y bueno, no sé, eso lo veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, Elisandra, para tratar de dilucidar, me parece que nos queda una duda en esta historia, ¿hubo un enfrentamiento a partir de lo que te dice la policía? ¿Hubo un enfrentamiento entre ambos y por eso resulta él también incluso con lesiones o cómo es? Sí, supuestamente hubo discusiones previas y es por eso que la mamá que recién escuchábamos el testimonio de Paeras ya empieza a escuchar discusiones y gritos en la vía pública, luego siguen en el ingreso a la vivienda y atenta a ya lo que venía sucediendo semanas atrás, hace el llamado a la policía. Esto específicamente, si la agresión fue de ambos, de uno y otro, con respecto a la arma blanca utilizada, todavía no está esclarecido Martín, seguramente en las próximas horas se pueda determinar bien qué fue lo que sucedió más allá del interior de la vivienda que va a ser un poco difícil llegar a dilucidar qué es lo que pasó allí adentro, pero sí en la vía pública porque hay cámaras que se pueden pedir desde el frigorífico que está a una o dos cuadras de la vivienda donde pasó lo sucedido, entonces pueden tratar de ver imágenes, sobre todo para ver si es así como se relata que Noelia Soledad lo estaba esperando en la esquina de que ahí caminan una o dos cuadras juntos y luego ingresan a la vivienda y si ya hay agresiones previas a entrar a la casa. Otro dato que te agrego es que el viernes fue un día clave porque empezó la restricción de acercamiento. Supuestamente ese día por la mañana y esto es lo que nos dice el fiscal, uno de los fiscales en la investigación, es que ambos habían asistido a una de las comisarías de aquí de Victoria para retirar todas las denuncias que habían hecho. Recordemos que Noelia había hecho tres denuncias previas y en el caso de Paeras dos. Bueno, querían retirar todo para comenzar la relación de nuevo. Esto fue a la mañana temprano, luego al mediodía se presenta solamente Noelia Almada y pide esta restricción de acercamiento. ¿Qué es lo que está haciendo el fiscal por estas horas? tratar de atar cabos de por qué sucedió esto y qué fue lo que pasó en el medio, para que de una hora a otras, es decir, desde la mañana temprano hasta el mediodía, haya un cambio tan rotundo de opinión o qué fue lo que pasó allí en el medio para que se dé este accionar y que comience este fin de semana con esta restricción de acercamiento. También te cuento la descripción del lugar. Nosotros recién seguramente veías las imágenes de la casa donde sucedió este episodio y este hecho trágico. Su mamá vive en diagonal, es decir, que Paeras vivía casi enfrente a la víctima. Estamos viendo. En la misma cuadra y las viviendas están casi enfrentadas. Bueno, y fue esta persona, la mamá del supuesto femicida la que lleva adelante la denuncia y que se comunica inmediatamente con la policía para que arriben inmediatamente, cuando escuchaba la discusión. Exactamente, porque ella solamente escucha la discusión pero no sabe qué es lo que pasa en el interior. Allí, como relataba hoy el jefe departamental, está la puerta entreabierta porque, ya te digo, ellos ya venían caminando juntos y ahí fue que ingresa el personal policial y se encuentra ya con la imagen final del hecho. Paeras inconsciente, lastimado, con heridas, con cortes de arma blanca y lamentablemente Almada ya sin vida. Las heridas del supuesto femicida ¿es con la misma arma blanca con la cual le quita la vida a Noelia? Sí, sí, esto se va a especificar más con la autopsia que se está determinando y se está realizando para saber algunos detalles sobre todo de Almada pero sí, tenía heridas también de arma blanca y bueno, el cuchillo utilizado fue utilizado el mismo cuchillo la misma arma para ambos. Bueno, así que el femicida está internado en este momento está aquí en la ciudad de Paraná en el hospital San Martín y bien se le pueda dar el ate que ver con la evolución que cuenta él después sería trasladado y quedaría a disposición de la justicia en Victoria ¿no? Mira, su estado de salud es un tanto crítico por estas horas porque presenta patología de neumonía previa y en este momento también tiene agua en los pulmones es decir que va a haber que esperar unas horas no sé si se va a determinar el traslado hoy mismo Martín en forma inmediata o habrá que esperar ¿no? Bueno, está complicado el estado Claro, habrá que ver cómo es la evolución Bueno, muy bien hay un grupo me dijiste de fiscales entonces que están a cargo de este caso el primer femicidio en la provincia de Entre Ríos en el 2021 Sí en este caso nosotros nos pudimos comunicar con el fiscal Eduardo que ya te voy a decir el apellido Eduardo Huaita que es uno de los fiscales junto con la fiscal Villanueva que están trabajando en este caso a ver todavía no quieren dar especificaciones porque ya te digo hay muchos cabos sueltos hay algunas actitudes y sobre todo accionar por parte de Paeras pero también de Almada que han generado una cierta incertidumbre entonces están esperando algunos resultados más allá de la autopsia otras pruebas esto de la cámara fílmica y de los videos del frigorífico digamos allí cercano va a ser clave también para sumar como prueba en esta investigación pero seguramente con el correr de este día o de mañana la fiscalía ya saldría a dar declaraciones pero bueno ya han apuntado que el principal sospechoso y autor de este caso sería Paeras bueno obviamente el peritaje de cámaras como si también de los celulares va a ser muy importante y casi clave también bueno Lisandra bueno muy amable gracias gracias Martín hasta luego gracias